Buenos días. Rezo del oficio de lectura, oración de la iglesia. Esta oración puede hacerse a cualquier hora del día. Correspondiente al domingo 2 de mayo de 2021. Tomaremos el himno propio de los textos comunes para el tiempo pascual hasta la solemnidad de la ascensión. Páginas 517 del segundo tomo de la liturgia de las horas. Antífonas de Pascua y Salmodia del domingo primero del Salterio. Versículo. Lecturas año 1 con su responsorio y oración del domingo quinto del tiempo pascual. Al final, himno, Señor Dios eterno, Tedeum. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Antífona. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que el guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente, ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno. Oh, perpetuo Pastor, que purificas a tu Grey con las aguas bautismales, en las que hayan limpieza nuestras mentes, y sepulcro final nuestras maldades. Oh, tú que al ver manchada nuestra especie, por obra del demonio y de sus fraudes, asumiste la carne de los hombres, y su forma perdida, reformaste. Oh, tú que en una cruz, clavado un día, llegaste por amor a extremos tales, que pagaste la deuda de los hombres, con el precio divino de tu sangre. Oh, Jesucristo, libra de la muerte a cuantos hoy reviven y renacen, para que seas el perennego sopascual de nuestras mentes inmortales. Gloria al Padre Celeste, y gloria al Hijo, que de la muerte resurgió triunfante, y gloria con entrambos al divino Paráclito, por siglos incesantes. Amén. Salmodia. Antífona. Aleluya. La piedra ha sido removida, de la entrada del sepulcro. Aleluya. Salmo 1. Los dos caminos del hombre. Dichoso el hombre, que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto a su tiempo, y no se marchitan sus hojas, y cuánto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebate el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. La piedra ha sido removida de la entrada del sepulcro. Aleluya. Antífona. Aleluya. ¿A quién buscas, mujer? Al que está vivo entre los muertos. Aleluya. Salmo 2. El Mesías. Rey vencedor. ¿Por qué se amotinan las naciones, y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra. Los príncipes conspiran. Contra el Señor, y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas. Sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira. Los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion, mi Monte Santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, Tú eres mi Hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones. En posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro. Los quebrarás como jarro de losa. Y ahora, reyes, sed sensatos. Escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor. Rendidle homenaje temblando. No sea que se irrite y vayáis a la ruina. Porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. ¿A quién buscas, mujer? ¿Al que está vivo entre los muertos? Aleluya. Antífona. Aleluya. No llores, María. Ha resucitado el Señor. Aleluya. Salmo 3. Confianza en medio de la angustia. Señor, ¿Cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí? Ya no lo protege Dios. Pero Tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha, desde su monte santo. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío. Tú golpeaste a mis enemigos en la mejilla. Rompiste los dientes de los malvados. De Ti, Señor, viene la salvación y la bendición sobre Tu pueblo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. No llores, María. Ha resucitado el Señor. Aleluya. Mi corazón se alegra. Aleluya. Y canto agradecido. Aleluya. Primera lectura Del libro del Apocalipsis Anuncio de la boda del Cordero Un ángel poderoso levantó una piedra grande como rueda de molino y la lanzó al mar diciendo Con este ímpetu será arrojada Babilonia la gran ciudad y no será jamás hallada. No se escuchará más en ti música de citaristas, de cantores, de tocadores de flauta y trompeta. Ya no se encontrará más en ti artífice de arte alguna. No se escuchará más el son de la rueda de molino. La luz de la lámpara no lucirá más. Ni el idilio del novio y de la novia se escuchará más en ti. Porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra y tus encantos sedujeron a todas las naciones y en ti fue encontrada la sangre de los profetas y de los santos, la sangre de todos los que han sido degollados sobre la tierra. Después de esto oí como un grandioso coro de una inmensa multitud que cantaba en el cielo. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos porque ha juzgado a la gran ramera a la que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado en ella la sangre de sus siervos y por segunda vez cantaron Aleluya. La humareda de la gran ciudad se eleva por los siglos de los siglos. Cayeron de enojos los veinticuatro ancianos y los cuatro seres y adoraron a Dios que está sentado en su trono diciendo Amén Aleluya. Y salió una voz del trono que decía Alabad al Señor sus siervos todos los que le teméis pequeños y grandes. Y oí como el ruido de una muchedumbre inmensa y como el ruido de grandes aguas y como el fragor de fuertes truenos y decían Aleluya porque reina el Señor nuestro Dios dueño de todo alegrémonos y gocemos y démosle gracias porque llegó la boda del cordero y su esposa se ha embellecido y se le ha concedido vestirse del hino deslumbrante de blancura el hino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice Escribe Dichoso los invitados al banquete de bodas del cordero Me dijo además Estas son palabras verdaderas de Dios Entonces me postrea sus pies para adorarlo pero él me dice No Cuidado Yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús a Dios tienes que adorar El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía Responsorio Hoy una voz que bajaba del cielo como estampido de un trueno poderoso reinará nuestro Dios para siempre porque ahora se estableció la salud y el poderío y la potestad de su Cristo Aleluya Y salió una voz del trono que decía Alabada al Señor sus siervos todos los que le teméis pequeños y grandes porque ahora se estableció la salud y el poderío y la potestad de su Cristo Aleluya Segunda lectura de los sermones de San Máximo de Turín Obispo Cristo es el día Por la resurrección de Cristo se abren las puertas de la región de los muertos Por obra de los neófitos la tierra es renovada Por obra del Espíritu Santo se abren las puertas del cielo La región de los muertos una vez abierta devuelve a sus prisioneros La tierra renovada germina a los resucitados El cielo abierto acoge a los que ahí la sienten El ladrón sube al paraíso Los cuerpos de los santos entran en la ciudad santa Los muertos regresan entre los vivos y por la acción eficaz de la resurrección de Cristo todos los elementos se ven enaltecidos La región de los muertos deja salir de sus profundidades a los que allí estaban retenidos La tierra envía al cielo a los que en ella estaban sepultados El cielo presenta al Señor a los que acogen sus moradas Y la pasión del Salvador con una sola e idéntica operación nos levanta desde lo más profundo nos eleva de la tierra y nos coloca en lo alto La resurrección de Cristo es vida para los difuntos perdón para los pecadores y gloria para los santos Por esto el salmista invita a toda la creación a celebrar la resurrección de Cristo al decir que hay que alegrarse y llenarse de gozo en este día en que actúa el Señor La luz de Cristo es un día sin noche un día que no tiene fin El apóstol nos enseña que este día es el mismo Cristo cuando dice La noche va pasando el día está encima La noche dice va pasando no dice vuelve para darnos así entender que con la venida de la luz de Cristo se ahuyentan las tinieblas del demonio y no vuelve ya más la oscuridad del pecado y que con este indeficiente resplandor son rechazadas las tinieblas de antes para que el pecado no vuelva a introducirse subrepticiamente Tal es el día del Hijo a quien el Padre comunica de un modo arcano la luz de su divinidad Tal es el día que dice por boca de Salomón Yo hice nacer en los cielos la luz indeficiente por esto del mismo modo que la noche no sucede al día del cielo así también las tinieblas del pecado no pueden suceder a la justicia de Cristo el día celeste no cesa nunca de dar su luz y resplandor ni hay oscuridad alguna capaz de ponerle fin así también la luz de Cristo brilla y radia centellea siempre y las tinieblas de los delitos no pueden vencerla como dice el evangelista Juan esta luz brilla en las tinieblas pero las tinieblas no la vencieron por tanto hermanos todos debemos alegrarnos en este día santo nadie se retraiga de la común alegría aunque tenga conciencia de sus pecados nadie se aparte de la oración común aunque se sienta agravado por sus culpas en este día nadie por más que se sienta pecador debe desesperar del perdón ya que se trata de un día sobre manera privilegiado si el ladrón obtuvo la gracia del paraíso porque el cristiano no ha de obtener el perdón responsorio la magnificencia del señor está por encima de los cielos su majestad resplandece sobre las nubes y su nombre permanece para siempre aleluya asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo su majestad resplandece sobre las nubes y su nombre permanece para siempre aleluya himno señor dios eterno señor dios eterno alegres te cantamos a ti nuestra alabanza a ti padre del cielo te aclama la creación postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria a ti señor te alaba el coro celestial de los apóstoles la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama a ti la iglesia santa por todos los confines extendidas con júbilo te adora y canta tu grandeza padre infinitamente santo hijo eterno unigénito de dios santo espíritu de amor y de consuelo oh cristo tú eres el rey de la gloria tú el hijo y palabra del padre tú el rey de toda la creación tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del padre tú vendrás algún día como juez universal muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos salva a tu pueblo señor y bendice a tu heredad sé su pastor y guíalos por siempre día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás dignate señor guardarnos de pecado en este día ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros que tu misericordia señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti a ti señor me acojo no quede yo nunca defraudado oración dios nuestro que nos has enviado la redención y concedido la filia la filiación adoptiva protege con bondad a los hijos que tanto amas y concédenos por nuestra fe en cristo la verdadera libertad y la herencia eterna por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios a dios a dios